Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña de los altos elfos Bueno chicos, lo dejamos en el ritual, nos quedan 8 turnos para terminar el tercer ritual Y me parece que solo nos queda este ejército de aquí, de los scavens Me parece que no queda nadie más, ¿vale? No estoy muy seguro porque recuerdo que había un barco por el norte Que me parece, es que creo que es este ejército Mira, no, aquí, vale Nos quedan dos ejércitos Esto es caos, ¿no? Sí, exacto, es caos, vale Pues nada, vamos a por ellos Vale, esto lo dejé sin movimiento, vale Pues vamos a pasar el turno porque lo dejé todo sin poder hacer nada, me parece A ver, ¿podemos aquí construir algo? Que es lo que llevo sin construir desde hace muchísimo A ver Yo creo que voy a construir al final esto Y ya si más tarde lo quiero quitar por otra cosa, lo cambio a lo mejor Aunque me gustaría poder reclutar la guardia del Fénix La verdad ¿Qué necesito para desbloquear esta tecnología? Vale, no, que desbloquea tecnologías, vale Pues vamos a intentar ahorrar Porque, uh, si ganamos 7000 Buah, ganamos una pasta, en el siguiente turno puedo construirlo Vale, pues lo he dicho, vamos a pasar de turno, chicos Vamos a darle rápido, venga Uh, se me había olvidado los ejércitos del norte Vale, hemos, hicimos paz con el foso oscuro Así que en principio no tiene que haber ningún tipo de problema con ellos A no ser que nos rompan el tratado de paz Pero no creo que lo hagan ellos O sea, si lo hago, lo acabaré haciendo yo probablemente Porque quiero conquistar esos ejércitos Perdón, esos edificios, esas ciudades Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué acepté el tratado de paz? Porque eran muchos ejércitos contra mí O sea, eran creo que 3 o 4 ejércitos o más Contra 2 de mis ejércitos Que encima eran ejércitos extraños Porque el que conseguí de la IA Al hacer la... Vale Unirse a la guerra contra... Vale, vamos a hacer... Un regalito, gracias Vale En principio no vamos a meternos ahí Cuando terminemos con el ritual Con el tercer ritual Nos lo pensaremos Lo que pasa es que hay que esperar X turnos Para que no nos penalice con las otras facciones y tal Así que habrá que ver cuántos turnos son Porque no me acuerdo cuántos eran exactamente Creo que eran 15 No estoy muy seguro ahora mismo Y a ver qué tal A ver si pasa algo Clan Skibin desconocido Emboscada Madre mía, me van a dar por atrás, tú Vamos a guardar Vamos a intentar, yo qué sé, tío Hacer... No sé, porque me van a matar O sea, lo tengo clarísimo Venga, vamos a lucharla Vale, chico, ya estamos aquí A ver Esto es una emboscada, ¿vale? Lo voy a pausar cuando salga Para poder dar bien las órdenes y todo Sé que no está bien, pero bueno Tenemos que intentar ganar Que no es el caso, ¿vale? O sea, ya doy por hecho que no vamos a ganar ni de broma Tenemos una de fantería, Dios, qué triste Eh, vale Perdón No sé ni qué hacer, tío Vamos a meter esto en el 3 Vamos a meter esto tristemente en el 1 Y lo metemos con el general y ya está Vale, a ver ¿Por dónde vienen? Uh, están como muy mal puestos, ¿no? Uf Pues vamos a por ellos, tú Vale Pues vamos a por ellos, tú Que están fatal puestos Perdón si tengo mocos o lo que sea Es que estoy constipado Llevo constipado dos semanas, creo Bueno, vamos a tirar al Vale, vamos a hacer una cosa Que va a ser Ir a por este Directamente Vale Vamos a por su general Vamos a hacer Focus a tope A su general Que es aquí Es este Vale Mi general que se queda aquí detrás Y ya está Eh, mi caballería ¿Dónde está? Uf Me la van a reventar, tío Vale Vamos a llevar esto aquí Venga, por favor Vamos a disparar con estos aquí Vamos a llevar a mi general también aquí A por él A ver si puedo Eh Invocar ya al águila Me va a venir Genial No Mierda, tío Está lo de A ver Y estos Estos aquí Que disparen a su general Vale Que estos se vayan para acá Vale Estamos luchando Le podemos matar, eh Al general Quedan ocho segundos Y podemos invocar Eh Mis hombres se regrupan Vale Para acá Vamos, dos Uno Águila Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos A por el general Me da igual que me estén haciendo focus Con el este Vamos a disparar aquí Vamos a disparar Eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Podemos cargarnos el general, eh Mi general también está mal Pero bueno Eh Vamos a llevarnos esto de aquí Vamos a cargar con esto Eh Nos cargamos Da igual Vamos a cargarnos la 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 Esta, la artillería Subgeneral Le queda nada de vida O sea Nada Vamos a coger el grupo 2 Y focus aquí ya Vamos, 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 vamos Vamos General, venga, vamos No le queda nada Venga, vamos, vamos, vamos 600 de vida 600 de vida, vamos Vale Cargamos Cargamos aquí Tú aquí Y tú Vale, bien, 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 bien Sigue, 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 sigue Que no huya Que no huya Podemos generar No Queda Vamos a disparar a este Vamos Vamos, vamos, vamos Todo es al general O sea, me da absolutamente igual el resto Todo es al general Le queda 300 de vida Tío O sea, no le queda nada Vamos, por favor Matadle, tío Que le queda nada de vida Le queda 200 No me jodas Por favor No, 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 no No me lo puedo creer No voy a poder matarle, tío Le queda 168 de vida No, tío Qué putada Bueno, chicos Derrata decisiva Nos vemos en la En el mapa de campaña Vale, estamos aquí, chicos Nos han reventado un ejército Vale Eh Muy bien Vale Nos van a atacar otra vez, yo creo Tengo que llevar ejércitos al norte ya Porque me están Tocando mucho la moral La verdad Vale Guau Vamos a huir Retiramos Espero que no llegue, tío Va a llegar, seguro Míralo Ah, no, no llega Buah, genial Pues vamos a Ah, se pira Joder Este porque está en En desgaste Si está en mi propia ciudad Vale Vamos a darle rápido Vale Vamos, vamos, vamos Múvete rápido Vale, vamos Estás tirapillado Vale, perfecto Y Vale Estos de aquí Tenemos un problema Con estos de aquí Que están Por aquí No me gusta nada Vamos a llevarlos Este aquí Y este aquí A ver Vamos a mejorar Estas ciudades Vamos a coger Y mejoramos aquí Esto Y Esto yo creo que va a ser Importante Y algo de aquí De Tenemos ¿Tenemos mal orden Público? No Vale Pues aquí vamos a poner Cosas de icono Uff Vamos a poner esto Mejor Vale Y Vamos a mejorar A este señor Que es mi General principal No, no Este no es A ver Resistencia a proyectiles Esto me renta Bastante Este no es, ¿no? No Es este, creo Tirion, sí Vale Eh, a ver Vamos para acá ¿Qué hacemos? Tenemos que llevar Vale, está bajando Este ejército Este porque es tan desgaste No tiene ningún sentido La montaña es un lugar Peligroso Vale, pero si estás No estás metido dentro Métete, cabrón Vale Eh, podemos mejorar A este general Vamos a ver Que le metemos Le vamos a meter Más ataque Vale Y vamos a reclutar Un poquito con él Porque no tiene Absolutamente nada A ver Que le podemos meter Le vamos a meter una de Artillería Y le vamos a meter Eh ¿Qué meto, tío? Eh, metemos Espada Vale, maestro De espada De jodez Dos Y Venga, esto Leones blancos Vale Eh, vamos a meter Este por aquí Lo vamos a acercar Aquí Vale Se están recuperando Perfecto Y vamos a reclutar Con este también Vale, no tenemos dinero Vale Pues vamos a bajar Y este ejército Lo vamos a llevar Para acá Vamos a meterle aquí Eh, sí Perfecto A ver Vale Vamos a ponerlo En modo normal Lo vamos a Está metido dentro ¿No? Vale, sí Y Este es el que estaba abajo Me parece En el sur Creo que sí Eh, a ver Podría llevar este aquí Pero lo vamos a dejar aquí Este lo vamos a dejar por el norte Mejor Por si acaso Y teníamos otro ejército Por aquí Aquí está Perfecto Eh, ¿cómo está esto? Vale, está en positivo Positivo Esto como está En positivo Perfecto Pues A ver Esto los vamos a llevar A esta ciudad Me parece a mí Sé que los estoy mareando Pero es que Eh, aquí hay enemigos todavía Bueno, no estoy No estoy en guerra Con ellos todavía Ah, sí, sí Estoy en guerra Vale, vale, vale Eh, pensé que hayamos tenido Algún pacto de enagresión Algo así Como he hecho con los elfos oscuros Pero no De acuerdo Pues Vamos a por estos Y les voy a coger a estos Con este ejército Este Y les voy a A interceptar por aquí En plan Por esta zona de aquí Antes de que lleguen a estas ciudades Eh, la cagada es que no puedo reclutar Me hubiese gustado poder reclutar algo Pero bueno No pasa nada En plan Tener el ejército completo Como lo tienen ellos Pero bueno Tengo un ejército más o menos bueno Yo creo A ver Muchos arqueros Pero bueno Ahora estos los puedo utilizar como infantería Me gustaría reclutar un poquito O sea Infantería en plan Espada de Joeth O O estos de aquí Leones blancos Que siempre se me ha olvidado el nombre Pero bueno Vamos a pasar de turno ya A ver Vamos a mirar primero Diplomacia A ver si podemos hacer algo A ver Estos están muy lejos Estos Podemos hacer Un es a una confederación Eh, vale Un es a una confederación Me rechaza la oferta Estos están muy lejos No quiero hacerme una confederación Con alguien tan lejano Ahora mismo Vale Estos Un es a una confederación Acepta Perfecto Vale Estos están aquí Estos están aquí Estos están aquí Estos Alianza defensiva Nada Vale Eh, no creo que me deje hacer dos confederaciones De golpe No, vale Pues nada chicos Tenemos aquí otro ejército Este es mío No, ¿cuál es el que he cogido yo ahora? Es esto, ¿no? No ¿Cuál era, tío? Era esto Esta, esto Vale, es esto A ver Eh Esto lo vamos a quitar de aquí Vale Eh No tenía ejército este hombre Este buen señor Vale Aquí me ha saltado aquí A ver Vale, nada Eh Vamos a mirar los ejércitos Señores y héroes Vale Eh Tirion Este no Este no Este no Vale Vamos a poner así Que si no me lío con el mapa Este no No sé si tenía algún ejército Creo que no No No, efectivamente No tenía ejército Es este hombre, tío ¿En serio? Este es mío, ¿no? Este era, sí Pues no sé No tiene ejército Es este hombre No sé Qué cosa más rara Pero bueno Hemos conseguido ya un edificio aquí O sea, una ciudad, perdón Aquí y aquí Eh Uf Esto está muy Fastidiado, eh Ahora construyo aquí algo de orden público Para que se vaya Para que mejore un poco Orden público Menos 8 Durante 5 turnos Por la confederación Vale Vamos a pasar A ver, tenemos aquí algo que Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo aquí 3 ejércitos ¿Tú? Uf ¿Por qué tengo 3 ejércitos aquí? Vamos a bajar a este Vamos a llevárnoslo para el sur Perdón Además este ejércitos me gusta Además tiene mi aguardia del Fénix, chaval Vamos a darle velocidad Y lo vamos a meter aquí Y lo vamos a meter aquí Vale Lo dicho Tenemos Vale Podemos poner aquí Un edicto A ver qué podemos meterle Capacidad de movimiento Más 10 En campaña Menos 10 Para los ejércitos Que comiencen su turno En esta región Posibilidad de exitar A los enemigos Vale Ingresos comerciales Esto me gusta Coste de construcción Menos 10 Experiencia más 1 Y sin mancillar Tengo algo de man... No Bueno, un poquito Pero bueno Vamos a meterle Era esto Vale, perfecto Tengo otro aquí Esto le vamos a poner Orden público O sea, le vamos a poner Primero sin mancillar Yo creo Nah Sin mancillar no Vamos a ponerle Esto También Vale Y... Otro más Venga, vamos Más Vale Y pasamos de turno ya Vamos a darle rápido, tío Que siempre se quita Vale Teclis Teclis lo está pasando mal Parece ser En el sur A ver Ha conquistado otra ciudad Bueno, la ha destruido Mejor dicho Y... No sé qué A ver Bueno, está escuchando A mi gato Que está aquí maullando Vale Y... A ver No va a pasar nada Yo creo Es que no me gusta Que se vaya todo roto El sur, tío O sea, porque Entiendo que Teclis Que esta facción Es como La más cercana A la mía, ¿no? Por así decirlo De los altos elfos Uh Han pillado Tengo que ver Quién está haciendo Los rituales Porque no me acuerdo Ahora mismo Vale, estamos Todos prácticamente En el tercer ritual Ya De acuerdo Pues vamos a ver Qué es lo que hacemos Mira, este me va a atacar Vale, ataco yo Y ya está Yo creo A ver ¿Dónde está el otro ejército? Está aquí Vale Vamos a reclutar Un poquito Y vamos Oh, no No puedo reclutar esto Uf Los guardián La guardia del fénix Chaval Son dos mil Es una burrada, eh Pero lo voy a reclutar De... De un turno Porque si no No llega O sea, a lo mejor Ni con un turno llega Porque a lo mejor Ni con un turno llega aquí No lo sé Pero vamos a atacar aquí Uf Están muy tocados Tío, qué pena Bueno, da igual Vamos a atacar aquí Vale Eh Lo vamos a luchar, chicos Porque quiero matar yo Al ejército del caos Vale Vamos a guardar por si las moscas Y nada, chicos Ahora empezamos la batalla Vale, chicos Ya estamos aquí Vamos a hacer los grupos Esto Uno Dos Esto lo vamos a meter en el tres Cuatro No Eh Tres esto Y esto lo vamos a meter En el cinco Y vamos a salir Aquí Que es donde salen los refuerzos Para que no Opa Porque si no Nos dan por atrás Directamente los del caos O sea, va a ser Un Metemos aquí la astillería La mala es que estamos Cuesta arriba, tío Pero bueno Vamos a iniciar batalla Esperamos a que vengan Los del caos Que en teoría tendría que ir yo Porque estoy atacando yo Pero bueno Vale Ya están llegando ¿Por dónde están? Vale, por aquí Vamos a coger todo Esto Bueno, vamos a esperar Que venga todo primero Vale Tengo una águila Perfecto Vale Vamos a esperar Porque todavía no ha venido todo A ver Ya está, ¿no? Eh, dos Así Al uno Al uno Y esto lo voy a meter Con esto Y ya está Venga, vamos Avanti toda Vamos para allá Y para allá Vamos a coger las Vamos a Espérate un momento Vamos a quitar Esto Vale Y esto lo ponemos así Esto lo vamos a quitar No, esto lo vamos a dejar así Vale, bien Vale, vamos a ir con los carros Para observar Donde están nuestros enemigos Tendrán que estar detrás de esa montaña Yo creo Venga, vamos Rapidito Que he parado hoy Vamos a avanzar un poco más Vale Avanzamos Vale, están ahí Ya vienen Pues estoy por Vamos a avanzar rápido Nosotros aquí A ver Vamos a ver A ver A ver si llegamos Que no sé si vamos a llegar En realidad Pero bueno Esto lo dejamos por aquí Vale Llegamos Llegamos Este lado me gusta más Yo creo Es que este árbol Estos árboles me molestan mucho Vamos a ponerlo por aquí Vale Vale Pausamos Lo metemos por aquí En plan Despacito Vale Vamos a hacer un poco más de rápido Un poco más de rápido Un poco más rápido Vamos A ver Mi caballería está aquí Vale Vamos a meter aquí Hacer un poquito de focus Tenemos un Águila Vale Vamos a meter aquí Y vamos a meterla aquí A saco y ya está Vale Me han lanzado un hechizo Que me Uf Me ha quitado toda la armadura Y me está quitando Mazo de vida Bueno No pasa nada Vamos a quitar esto de aquí A ver Vamos a ponerlo Más o menos Para Así Y la artillería Que se quede Aquí Más o menos Está bien Vale Vamos a avanzar un poquito más Que estos no se mueven A ver Así Y los lanzabilotes Aquí están Perfectos Vale A ver Estos me quieren atacar Por aquí Se cree que no les veo No tengo hechizos Con este Y con este tampoco Perfecto Vale Vamos a llevar este aquí Vale Vamos Vamos a por estos Que disparen El 1 Ponemos Así Y que ataquen Vale A ver Estos que disparen aquí Mejor Vamos Ataca aquí Cuerpo a cuerpo Vale Ya está Vamos Vale A ver Uf Me han atacado por este lado Me cago en la leche Tío Vale Vamos a disparar aquí Primero El águila Que se meta Por los caballos Este Que dispare A este también A este Perdón No tengo hechizos Tío Me molesta Mazo no tener hechizos Vale Vamos a llevar esto Aquí Arqueros Estos de aquí Que vuelvan un poco más Para atrás A ver Y dos Que mantengan Tío Están todo el rato Siguiendo como Pollo sin cabeza A ver Estos de aquí Que se metan aquí Y estos Que sigan a estos Venga vamos Que disparen aquí Al bollo Que aquí hay mucho Donde dar La verdad Vale Vamos Vamos Este que se meta También aquí Que vaya por el general Con este Mi águila Que ataque También aquí Este que ataque Vale Ya está ganando Ya está ganando Vamos a por este A ver caballería Vamos a por la caballería Que no quiero que me moleste más Vamos a por la caballería A ver No es en general Aquí Vale No A ver A ver A ver A ver Vale Alto el fuego Vamos a Hacer otra vez A ver Esto está aquí Vale Vale Esto Aquí hay una de carros Vamos a por ello Que la de carros Me molesta también Un montón No Le he dado sin querer A moverme tío Vale A ver Venga vamos 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 Vale A ver Vale Victoria chicos Vamos a por El general Con todo Es lo que hago siempre al final Vale Vamos a coger aquí Vale Vamos Todos ahí A tope Perdón A ver si le podemos parar Con el águila O con el La caballería O algo Tengo otro aquí Vamos a sacar el águila Este Vale Vamos 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 Y lo del hechizo Que había dicho No porque Era el tiempo Simplemente No me va a dar tiempo A matarle Pero bueno Que era que se Se le quita tiempo Porque O sea Este águila va por tiempo Que me he liado yo Ahí un montón Solo Vale chicos Pues nada Finalizamos batalla Victoria decisiva Y nos vemos en el mapa De campaña Vale Estamos aquí Vamos a poner Rabastecer unidades Para ahora Terminar de Ah no Mira muerto Pensaba que no iba a morir Vale Pues nada Perfecto Vamos a bajar A enemigo muerto En combate Perfecto Vamos a bajar Este ejército Al oeste O este Me dio igual La verdad A ver Quien tiene más nivel Vale Vamos a bajar a este Vamos a llevarlo Para acá Para hacerle Un sándwich Con este hombre Mejor Vale Tenemos Algo que construir Vale Podemos mejorar esto Lo vamos a hacer No O si Si porque no Venga Me va a venir bien Aquí que podemos mejorar También Podemos mejorar esto Que me da orden público Que lo necesito Vamos a mejorar primero esto Que ahora mismo necesito El orden público Que está bajando Estrepitosamente Aquí también Vamos a mejorar Aquí esto Y la puerta del fénix No tienen puestos Obviamente Porque no me da nada Y vamos a ver A ver A ver A ver Un momentito Antes de pasar turno A ver Estos de aquí Los del sur Los del norte Perdón Noroeste Eh Donde estaban Allí Vale Estos Que se metan ya Aquí Tú metete aquí Tú metete aquí Y tú Baja Cuando puedas Eh Va a tardar Lo mismo Yo creo Bueno Que venga por aquí Y que caiga aquí Mejor Ah no Que narices Que vaya para allá Venga Que se quede allí Y A ver Que hacemos con estos ejércitos Porque ahora mismo Son absolutamente inservibles Aquí O sea Los tengo que sacar de aquí Sí o sí Dejaré uno Yo creo que voy a dejar este Vamos a meter aquí Por cierto Y este me lo voy a llevar Al sur Me lo quiero llevar A la zona de los hombres lagarto Y todo eso Por aquí A ver Por esta Me lo quiero llevar Por esta zona Bueno En fin Eso ya es más adelante Vamos a ver Diplomacia No tenemos Vamos a pasar de turno Vale Venga Vamos a pasar de turno Chicos Vale Esto se mueve Vamos Rápido ¿Por qué va tan lento tío? Esto antes se hacía más rápido Estos movimientos No lo entiendo Vale Le damos rápido Le damos rápido Que no me hace caso Espero que no se vaya Todavía al sur Y todo ese rollo tío No Menos mal Vale A ver Nagarón Estamos muy mal Obviamente Hemos estado en guerra Estamos mejorando las relaciones Madre mía Y bastante Y bastante Además Vale No veo que Vaya a pasar No creo que vaya a pasar Nada Nos queda un ejército Por matar Del tercer Del tercer ritual Chicos Y ya hemos acabado Con este ritual Aunque queden todavía Cinco turnos Bueno Cinco ahora O eso parece A lo mejor En el último momento Hay una sorpresilla O algo Y sale algún ejército Que no creo Pero Me parece que ya no sale más De todas formas Misión asignada Vale Muy bien Tenemos aquí para construir A ver Necesitamos orden público También le voy a meter Muralla Que es importante Que estas ciudades Tengan muralla ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el otro ejército? Vale Está ahí Pues vamos a aguantar Aquí, ¿no? Es decir No creo que pueda pasar Sin que le ataque Sin que me Le pueda atacar Supongo Vamos ¿Cuánta guarnición Tiene esto? Es suficiente Como para pegarle Una paliza Además mira como está Su general No se recupera El general Claro Es que no puede Recuperarse Vale Pues ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a enviar este aquí Simplemente Este lo voy a dejar En la puerta del águila Y vamos a ya A ir poniendo Cada ejército En su lugar Para que se vea Ya Para dejarlo puesto bien Vale Este está bien aquí Este está ahí bien Aquí me falta Vale Aquí caos Ojo cuidado Porque aquí hay caos No Estos son scalings Vale Vamos a ver Estos están bien aquí Este A lo mejor Le llevo a esta ciudad Vamos a llevarle aquí mejor Vale ¿Qué nariz? Vamos a coger primero Esto de aquí Que lo coja Y luego le llevamos a la ciudad Y ya está ¿No? O sea Estos Yo creo que van a Lothurn Directamente Me van a pasar Es la sensación Es la sensación que me da Pero yo creo que si la ataco Ahora La guarnición Yo creo que entra Yo creo que sí Venga Vamos a atacar Y exactamente La guarnición Entra Esto que me da Menos cuatro De liderazgo Vale Pues nada chicos Vamos a luchar esta batalla Me quiero vengar Porque me han pegado Una paliza antes Mirad como está el general O sea Está reventado La catapulta también Así que chicos Nos vemos En el campo de batalla Vale chicos No tengo muy buenos recuerdos De la última batalla Que hice aquí La verdad Pero bueno Vamos a mantener Vamos a poner esto como uno Esto como dos Con estos Vamos a poner estos como A ver Vale Y estos Como vale Aquí también perfecto Esto es el tres Oh vamos a probar este en combate El ¿Cómo se llama? El fénix corazón gélido Tengo muchas ganas de probarlo La verdad Vamos a meterlo como un grupo aparte Para poder manejarlo bien Y este también Vale A ver como lo hacemos Porque van a hacer aquí Se van a poner aquí y aquí Y van a hacer un boquete Y no quiero que me hagan lo de la otra vez Que la otra vez La cagué yo Como Muchísimo Y la lié pardísima ¿Qué quiero hacer? Me gustaría pasar rápido Para poder atacar a su artillería Porque me va a hacer daño Bueno Esto no tiene alguna tampoco Creo que me haga mucho daño Vamos a dejar esto aquí Y esto lo metemos aquí Y aquí Vale Iniciamos batalla Vamos a mover esto aquí Ah bueno Claro Si vienen los Mis refuerzos No me acordaba Vale Pues vamos a aguantar Espérate Vamos a ponerlo aquí Y aquí Vale Vamos a esperar a que venga Mira tenemos un águila Vamos a meter esto aquí Esto en el uno Esto en el uno Esto en el dos Esto en el dos Aquí Aquí Y aquí Vale Uno aquí Dos Aquí Vamos a esperar a que venga todo Porque no me acordaba yo Que tenía La guarnición esta Venga Vamos a darle rápido Que quiero que se A ver Ah Tengo un águila Es verdad No me acordaba No ¿Esto qué es? Velocidad recarga energética Un mejor aumento De las reservas energéticas Potencia Potenciación de los Vale 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 Esto no es Esto no es Pensaba que era el águila Pero no es Es el otro ejército Vale Este está huyendo Vamos a ir a atacar A esta zona O esta Bueno No pasa nada A ver Vamos a mirar el que tiene cada uno Vale Corredores de sombras Aquí tiene lanceros Bueno Alabardas Tiene esto A ver Aquí tiene Bueno Se ha quedado pillado El este Vamos a ir por la izquierda Ya está Por la derecha Perdón Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos Vale Perfecto A ver Esto está modo escudo Que se ponga modo escudo Modo escudo Esto está así Vale Perfecto Esto tiene ataque Ah no Pensaba que tenía como las bombas del fénix Pero del fénix de fuego Pero en plan de hielo Sabes Pero no Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger a estos de aquí Y los llevamos aquí A estos de aquí Y los llevamos aquí Y ahora vamos a coger Aquí a estos Los metemos aquí Y a estos Y los metemos aquí detrás ¿Para qué? Pues para hacer focus ¿No llegan? Qué pena No llegan por poco Tío Así Vale A ver Avanzáis Gracias Vale Vamos a avanzar aquí también Vale Perfecto Vamos a darle a normal Que se me pira Vale Y los otros arqueros ¿Por qué no van? Vale Para allá Vamos a pasar la caballería Directamente aquí A ver si cuela Y vamos a llevar a nuestro general También Y ya está Venga A ver Vamos a coger A estos de aquí Y a estos Aquí Perdón Vale También A estos aquí Estos aquí Vale A ver caballería Aguanta un momento Aguanta un momento Que vienen Vamos Avanzar Avanzar Vosotros Retroceder Vamos Retroceder Perfecto Vale Vosotros Avanzar Que se están disparando Vale Este aquí Este aquí Este aquí El águila Que vaya aquí Verdan el fénix Y el águila Que vaya aquí Vale Estos que vayan por aquí Y este que pasa A ver si puede Vamos a ver si puede pasar La caballería A ver si por algún casual Pasa Vale Directamente Vale Vamos a llevar este aquí Y este Lo vamos a llevar aquí Venga Ahí Que disparen Perfecto Vale Me ha quedado un arquero Porque este arquero Está aquí Vale Vamos a llevar esto aquí Que este lado pinta Yo creo que peor No puede pasar ¿Verdad? Vale Vamos a dejar la caballería Atrás Ahora mismo no me sirve La caballería Esto vamos a pasarlo Por aquí Este que ataque aquí Este que pase por aquí Y A ver como ataca este Que ataque este aquí Venga Y este que vaya Aquí también Vale Este que ataque aquí Este que pase por aquí Vale Estamos ganando Pero vamos De sobra No sé Ni dónde está El general enemigo O sea No le veo Y mira que es Pequeño Es muy pequeño El general enemigo A lo mejor se ha pirado ya ¿Es este a lo mejor? No No sé dónde está Vale Atacamos aquí Atacamos aquí Estos que paren de atacar Arqueros Que paren de atacar todos Y ya está ¿No? ¿Qué falta? A ver Vale Este que vaya por este Y este también Vale Ya sé que falta Que son los malditos Arqueros estos Vamos Y vamos Venga Disparad Para allá A ver Este que dispara Que vayan a por este Que hagan el sándwich Estos que dejen de ir a por estos Vamos a ver Que avancen todos estos Un poquito Y los caballos Ahora sí Es el momento De los caballos Vamos a ponerlos El quitar el fuego A la descripción Vamos a ir Limpiando un poquito Todo esto Que disparen a este Que disparen a este Vamos que disparen Que ataquen Vamos a por este Vamos Me van a matar al águila Tío Vamos a por esto Venga Vale Tiramos para acá Para acá Venga Vamos Arqueros Moveros Y disparad Venga Arqueros Se está haciendo demasiado Larga esta batalla Para lo Tonta que es Pero bueno Ya va la caballería Ya Está todo más o menos Resuelto Esto está disparándome Creo Venga vamos Este que ataque aquí A ver Mis arqueros Que están llegando ya Que disparen a esta Pelota Estos que vayan por aquí Y estos Vamos a coger una Una de caballería Aquí Y este aquí también Porque me van a estar vacilando Estos todo el rato Vale Para acá Venga Perfecto Perfecto No queda casi nada Ya Es limpiar un poco La zona de fuera Sobre todo Es este El flanco De este izquierdo Que queda Mazo cosas Vale Ya está Perfecto Chicos Pues nada Victoria Vamos al mapa De campaña Vale Chicos Bueno Como podéis ver Tampoco he perdido Tanto He perdido muy poco Ejército Lo vamos a restablecer Porque ahora No sé si morirá Este ejército Muere también Vale Perfecto Pues ya está Hemos acabado con todos Vamos a subir de nivel aquí Mira De cobarde no tiene nada Rasgo conseguido Perfecto Nos dan Bonificación de carga Y liderazgo Perfecto Lo vamos a meter aquí En la ciudad En esta Y vamos a mejorar aquí Esto que podemos mejorarlo Vale Y vamos a mejorar aquí A nuestro general Que ha subido de nivel Uff Podemos montarle en águilas En un águila Pues perfecto Uff Que Como mola chaval Vale Vamos a ver Podemos mejorar aquí Esto Lo mejoramos Uff Está esto muy mal Vamos a ver Esto lo voy a Lo voy a quitar En realidad debería De quitar este Porque este lo puedo Construir a tope Pero Voy a quitar Vamos a quitar Este No sé por qué Está construyendo este Aquí la verdad Vamos a quitar este Ya está Y vamos a construir Aquí Esto Vale Tengo que construir Aquí algo de En esta ciudad Algo de De orden público Porque si no Se me va a ir A la mierda Esta ciudad Y chicos Vamos a dejar Por aquí el capítulo Más o menos 40 minutillos Espero que os haya gustado Mañana tendréis Otro capítulo De este De la campaña Con los altos Elfos Y el martes Tendréis directo Del Battlefront 2 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Marítate arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós